¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro de Administramiento de la Segunda Región Militar y el día de hoy les quiero compartir una canción compuesta en reconocimiento a algunos de mis compañeros que el mes pasado pusieron muy en alto el nombre del Ejército Mexicano y también en honor a un compañero que ha ido en ese enfrentamiento, esperemos que les guste, dice así Pareciera que los cuernos les pesaban nomás pa' salir corriendo Hasta se les olvidó pa' que se usaban nada más el puro miedo que sintieron Si no saben bien de lo que estoy hablando enseguida se los cuento Nuevamente el Ejército Mexicano demostró de que están hechos mi respeto Patrullando allá por altar sonora las tropas de infantería Detuvieron un sicario de esa zona, les faltó suerte ese día, ¿quién diría? Luego, luego llegaron hombres armados para rescatar a su jefe Le ofrecemos diez millones pa' soltarlo, le dijeron al teniente y a su gente ¿Cómo no aceptaron lo que les darían? Se escuchaba que entre gritos les decían Si los sueltan la vida les respetamos que si no los matarían Al puro ojo se contaban veinte trocas, con chicarios armados hasta los dientes Un teniente nomás con quince de tropa, los hicieron ver su suerte en caliente Ante aquellas amenazas los soldados estaban listos para todo El teniente les contesta, no voy a soltar a nadie Aquí nos morimos todos, no hay más modo De ratito se miraban más soldados que llegaban en repuerzo Y a los primeros balazos los sicarios cada vez se veían menos Pues corrieron Corre y corre se miraban asustados y arrastrándose en el suelo Después de que les llegaron reclamando que es que soltaran al bueno Que creyeron Ni con un montón de gente ni tampoco diez millones alcanzaron Pa' que soltaran al bueno sepan que no tiene precio la lealtad de un buen soldado Mexicano Y respetos pa' las tropas de ese día que pusieron muy en alto El nombre, la lealtad, la valentía del ejército mexicano y del soldado Aunque el hecho nos ha llenado de orgullo Nos inunda el corazón de sentimiento Pues perdimos la vida de un compañero en aquel enfrentamiento Un sargento La lealtad cuando es real no tiene precio Como duele ver un compañero muerto Pues trabajan dispuestos a dar la vida Por cuidar de nuestro pueblo Porque también son del pueblo Saludos